ese anillo que hoy vas a colocar en la mano de tu esposa te unirá con ella como símbolo permanentemente ahora repite conmigo yo te recibo como mi esposa y hoy te entrego este anillo en señal de mi amor entréguile el anillo entre el anillo a ella el anillo es en forma circular y no tiene fin como el amor que hoy tú dices que le tienes a Dan es un amor sin fin el amor cuando se entrega y se da no tiene fin el amor nunca deja de ser siempre es